Y el que anda nuevamente, H100, de lo más nuevo, en mi vida lleva por un hombre, dice así, Fierro, dijo el herrero. Loco va a ser abierto, se trae. El sol me pega de frente y aquí va de sal y gente, y aquí todo marcha bien, a como debe de ser, la sufica de la gente, no me importa, soy consciente, todos podemos crecer, pero ya van a ser bien. Y en mi vida, hay entradas y salidas y mis hijos sangredos que mi camino ilumina. Lo primero, es hacer bien mi trabajo y si lo invierto es porque gano y aquí todo marcha bien, y muchos lo saben bien, así es que enfoca, se trucha mi compadre, la vida es un instante y aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer, tírate a matar, H100, de lo menos. Con un plato de frijoles con tortillas en la mesa, así es como yo empecé, mucho tiempo batallé, por mi mente no pasaba, nunca imaginé la idea, yo también voy a crecer, esa meta me formé. Sin salida, la esperanza era pequeña, trabajando en las verduras solamente para el día. Pero ahora, no presumo mis acciones, tampoco tengo millones, pero ya se comen bien, gracias a Dios lo logré, solo tengan una idea en la cabeza, lo piden es pobreza y eso los hará crecer. Y eso los hará crecer. La humildad, los abalones, sí o mejor, pero al no ser.